de las personas que resultó gravemente herida el pasado fin de semana en el Centro Histórico. Tenemos la comunicación con la periodista Mabel Saucer. Gracias Diana, buenas tardes. Y es que hemos dado seguimiento al estado de salud de estos dos hombres que fueron trasladados hacia el Hospital Roosevelt, específicamente a la unidad de oftalmología, ya que lamentablemente perdieron ambos el ojo izquierdo por los diferentes traumas que sufrieron tras las manifestaciones del día sábado. De tal manera, es importante destacar que el Hospital Roosevelt ha informado que el paciente de 21 años, identificado como Kenneth López, ha sido dado de alta. Ya tuvo egreso, sin embargo, seguirá en tratamiento oftalmológico ambulatorio, mientras que el otro hombre, Santos Manuel González, de 29 años, a él también se le realizó una enucleación de globo ocular izquierdo, es decir, que perdió también su ojo izquierdo. Él estaba delicado, pero estable. Al día de hoy, su estado es estable propiamente y se encuentra en observación con un cuadro favorable, según lo indicado por las autoridades del Hospital Roosevelt. Es importante recordar que durante las manifestaciones del día sábado, 16 personas resultaron heridas y fueron trasladadas hacia el Hospital General San Juan de Dios. 14 de ellas fueron dadas de alta de manera inmediata, presentaban distintos politraumatismos, también intoxicación. Sin embargo, no de consideración para ameritar una hospitalización, pero estos dos hombres sí y son los que se encontraban en el Hospital Roosevelt por estas heridas en sus ojos. De tal manera, uno de ellos ya fue dado de alta, el otro continúa ingresado, pero ya con un cuadro más favorable, aunque lamentablemente ambos perdieron el ojo izquierdo. Esto es la información que tenemos en Cámara Vilar Martínez. Retornamos con ustedes.